Verme es la palabra de hoy. Ya, ya sé que me veis, sobre todo si estáis en Youtube o en YouNow, pero esto no es eso. No, es otra cosa, y bastante desagradable. Verme. Vermes. Vermes. Origen y significado de Verme, de la llave del mundo. Sugerida por el bárbaro orgulloso, gusano y en especial lombriz intestinal. Visto y no visto, me deslizo sigiloso, casi sin moverme. Ingenuos. ¿Acaso creéis que podréis verme? Verme, derivado del latín vermis, gusano, es una voz utilizada en zoología que designa concretamente a las lombrices intestinales, como por ejemplo los elmintos, de los cuales existen varios tipos. Sea como fuere, lo cierto es que el verme es un parásito causante de infecciones intestinales bastante frecuentes en todo el mundo, afectando a personas de todas las edades. Quizá no cause daños importantes en la salud, pero tiene una capacidad de transmisión elevada, ya que los huevos del parásito se alojan en las uñas, manos y ropa de la persona infestada y se propaga por ingestión. Una vez ingeridos, los huevos eclosionan en el estómago y las larvas se dirigen al intestino, donde se desarrollan y se transforman en blancos vermes aproximadamente de un centímetro de longitud. Como no puede ser de otra forma, es fundamental adoptar una serie de medidas higiénicas y, por supuesto, acudir al galeno para erradicar esta molesta afección. Y mañana más palabras de este fantástico blog que es la llave del mundo. ¿Estaréis aquí para compartir conmigo origen y significado? Yo, sí. ¡Suscríbete al canal!